Música Sobre la grima, ¿existía grima en la edad media? Sí, existía grima en la edad media, pero no existía como hemos visto muchas veces en las películas. Para que se hagan una idea, la espada del siglo XIII, que en el siglo que encontramos, estamos hablando de 1200, es la espada de una mano. Ya está, no hay más, porque la tecnología no permitía hacerlas más largas. Seguramente en las películas habrán visto muchas veces que hayan una espada larga. De dos manos, se hubiera dado con dos manos. Este tipo de espadas, donde tuvieron su cenifo en el siglo XV, es decir, a partir de 1400. Estamos hablando de los reyes católicos, no es una espada. De medieval, es una espada de renacimiento. Para que se hagan una idea, cuando le digo a los reyes católicos, Leonardo da Vinci nació el mismo año que Fernando el Católico. Es decir, cada vez que hubieran ustedes una espada larga, que la manejan en el medieval, está mal. Porque hasta entonces la tecnología solo permitía hacer espadas de este tipo. De hecho, las espadas de mano y media, cuando aparecieron fue cuando la armadura era más poderosa. Y mejor control tenía sobre el hierro, ya que era capaz, aunque dispararon un vídeo de ballesta, de enviar. Lo que pasa es que cuando llegaron a lo máximo en el tema del control trasero, llegó la pólvora y se fastidió el inverso. Bien, hay una característica importante que han visto muchas veces en las películas. No, es que las espadas... ¡Oh, voy pegando para los brutos! No. Esto es incorrecto. Lo primero que tienen que tener en cuenta es la diferencia entre una espada y un hacha. En las películas siempre ven que golpean, ¿no? Bien, esto es una espada de grima. ¿Por qué es una espada de grima? Primero, es ligero. No pesa más de un kilo. Muchas veces han escuchado, ¡No, es que una espada pesa más de 25 kilos! Bueno, pues ahora coges una botella de brutano y la muerdas, con una más. Por muy fuerte que seas, no se puede. Y si no podemos ahora, que estamos mejor alimentados, antes tampoco. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es una espada de grima? Porque está equilibrada. Esto lo habrán escuchado muchas veces. ¿Qué significa que una espada está equilibrada? Que a 3 centímetros de la ríaz... Bueno, a 3 días aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que todo el conjunto de pomo, arriaces y demás, pesa lo mismo que el filo. ¿Por qué? ¿Qué significa que está equilibrada? Porque si el filo pesara mucho, cuando golpeo, hay que levantarlo. Si pesara demasiado esto, estaría así. Y así, pues... No puedo hacer grima. Pero al estar equilibrada, con un simple movimiento de muñeca, recupero la espada de seguida. Y es cuando realmente puedo hacer grima. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación... Primero, os voy a explicar el uso de un arma que se llamaba la espada de broquel en un arma civil. Después Luis explicará lo que es las técnicas de espada y escudo. Y finalmente veremos un poco de grima escénica para que entiendan un poco la diferencia de concepto. Bien. En primer lugar, voy a presentarles la combinación de estas dos armas. La espada y el broquel. ¿Vale? Uy, qué broquel más chiquitito, qué chorra de broquel. Pues esta arma, el broquel, fue utilizado, y no les exagero, durante unos 600 años. Lo que pasa es que la Edad Media era de metal y ya cuando estamos en el Renacimiento, el Siglo de Oro, lo usaban de corcho. Cambia el tipo de espada, cambia el tipo de defensa. Este tipo de arma es un arma civil. De hecho, el uso de estas dos armas son... Se conserva el único manual de grima histórica europea que se conserva. Se llama el I-33 o el Codo de Valpurgis. ¿Qué vemos en ese códex? ¿Por qué se llama de esta manera? En ese códex vemos imágenes de un monje, de un guerrero, que se mete a monje y enseña el grima a diferentes personas de diferentes estamentos sociales. De hecho, uno de ellos era una mujer que se llamaba Valpurgis. Encima, se ve que era morena, con el pelo largo y rizado. Lo cual es bastante curioso. Como se llama Valpurgis, se conoce como el códex Valpurgis. Bien. Ahora, a continuación, les voy a explicar unos detalles muy importantes sobre el uso de estas dos armas. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente sobre las espadas. Las espadas donde realmente son letales, son de punta. Estos, que ven aquí, son 8 centímetros. Si estos 8 centímetros entran en cualquier parte de mi cuerpo, me causan heridas incapacitantes. Si entran en el pecho, me causan un homotórax o me tocan órgano vital. Esto mata. Y yo sé que esto mata. Y como sé que esto mata, esto es lo que me da miedo. Me da más miedo esto, que un espadazo. Es decir, si a mí se me ocurre, esto es muerto. Pero de cualquier manera, me mata. Esto es importante. Estamos en el siglo XIII. Ellos también se hubieran dado de anatomía. Con lo cual, ¿qué significa? Que hay que tener muchísimo cuidado con las espadas. Nunca se hacen arcos grandes, ni se golpean. Ni historia. Incluso me desarma. Me desarma y me dice, si quieres te mato y si no, no. Ya, como mejor te convenga, lo que más te convenga. Muy bien. Combinaciones importantes a la hora de utilizar estas armas. En primer lugar, esta arma sirve para dos cuestiones importantes. Uno, protegerme la mano. Esto es importantísimo. Proteger la mano y ocultar mi ataque. ¿Por qué proteger la mano? Normalmente muchas veces han visto lágrimas. Me pongo así. Claro, esto no tiene protección. ¿Y si Luis me da en la mano? O sencillamente me mete la punta en un dedo. ¿Ahora qué? Se acaba el combate. Claro, yo lo sé. ¿Cómo me cubro? Con la mano. Tengo la mano cubierta. De hecho, si vemos ese crimen y de repente vemos algo, alguien que hace así, dice, este tío sabe crimen. Nos protegíamos la mano. Y lo segundo es un complemento para cerrar lo que llamamos cerrar líneas. Esto es un poco complicado de explicar. ¿Qué significa cerrar líneas? Una vez que yo golpeo, si fallo, coloco lo que hay aquí para que no me haga nada. Yo lo vuelvo a recuperar. El broquel este es muy chiquitito. Esto no sirve para parar nada. Si se me ocurre parar algo, va a vencer. Y aquí ya, pues, no hace falta que diga nada. Solo tiene que dar un pasito de jamerito. Esto es una manivela. Es decir, que si golpea aquí con fuerza una punta, entra. Y si entra, le fría. Por eso, generalmente, lo que hacemos siempre, que es el golpe, lo primero que hacemos siempre, cuando hay golpe, paramos con la escala, comenzamos lo que se llama, comenzamos con el bloqueo, esperamos línea con el bloqueo y nos lo aplicamos y nos metemos y nos hacemos la parrería que queda. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es una pequeña exhibición. Evidentemente, estas técnicas del siglo XIII, las estamos aplicando a la realidad del siglo XXI. Yo no quiero hacerle daño a Luis, ni quiero que me hagan daño a mí. Entonces, jugamos a través del control y de, digamos, conceptos de crímenos un poco avanzados en el tiempo, aplicándolos al siglo XIII. Porque hay un problema de todos los poderes antiguos. Y siempre me gusta decir que hay una imagen que está así, y la siguiente imagen está aquí. ¿Qué es esto? ¿Se han teletransportado? No. Evidentemente, no se han teletransportado. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizamos conceptos modernos. Estoy aquí. Lanzo. Le meto. Y entonces le beso. Ahora sí. Me acerca con seguridad. Es bloquear cualquier tipo de ataque y no he puesto en una situación muy comprometida. ¿De acuerdo? Ya lo hechala. A continuación, vamos a hacer un poco de... Llamémoslo de teatro. Solo es cómo podemos suponer que se luchaba con estos conocimientos que se... Con dos patrones importantes. Uno. No le quiero hacer daño, porque quiero que me haga daño él. Dos. No tenemos protecciones. Si tuviéramos protecciones, careta y demás, pues ya tiraría más fuerte. Como no, solo para que vean cómo se movía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos. Si le hubiera querido, me hubiera limpiado. ¿Qué han dicho? Esto es una situación que nosotros paramos y no nos vamos a hacer daño, porque efectivamente él podía matarme, pero yo, si le meto con esto a los morros, se acuerda de mi vida. Como ya hemos dicho antes, no nos queremos hacer daño. Esto se me olvidó antes de decirlo. Es importante también en cuenta la cosa. Esto es un arma. Si yo me acerco mucho, él coge y me mete aquí. Y yo me la llevo. Aquí, en cualquier parte. Y si me da, me limpi. Bien. Espero que le haya, digamos, un poco gustado. O... ¿Qué le hemos dicho? Toma, no hay. Toma, no hay. No hay paso. Que no se puede gritar y combatir al mismo tiempo. Buenas. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Yo voy a empezar un poquito cambiando el mito. Entonces, lo primero que quiero que se den cuenta, ¿vale? Es que si han visto alguna batalla en películas, en actores, básicamente que lleve este tipo de escudo, ¿vale? Notarán una pequeña diferencia, ¿vale? No va así. Va aquí. ¿Por qué? Muy sencillo. Esta posición, ¿vale? Bueno, el embrace que se llama de guerra, que iría aquí, sirve para un, digamos, un... una grima de batalla. Una grima de batalla en la que el individuo no cuenta, cuenta un regimiento o un grupo de individuos, ¿vale? En la filosofía básica de la guerra es mi compañero y yo. Yo protejo a mi compañero y mi compañero me protege a mí. Vamos a hacer tres, ¿vale? Siempre vamos a estar aquí. Entonces, evidentemente, yo así no puedo cubrir nada. Tengo el escudo en horizontal. Tengo que ponerlo en vertical para poder cubrir. ¿Cuál es la diferencia? Que esa escurima no nos sirve para nada porque esa escurima no gasta este tipo de espadas. ¿Para qué quiero yo una espada corta, pequeñita, de un metro, cuando lo normal sería llevar una lanza? ¿Vale? Una lanza, una pica, una lagarda, armas de hasta, ¿vale? Que son mucho más largas y me permiten mantener a raya al enemigo sin tener que permitir que se acerquen hasta esta distancia. Es demasiado corto. Lo que nosotros lo basamos, básicamente, es en lo que sería la tipología de un torneo medieval. Una feria, un torneo, una boda, digamos una situación de duelo. Dos nobles o varias casas de nobles se presentan entre sí para demostrar la valía. Entonces, esto ya se gasta de un modo diferente. No se lleva armadura, se lleva solamente el escudo y así, la espada, porque es el arma principal de duelo de caballero. Entonces, la morfología del escudo cambia. En vez de llevarse hacia abajo, se lleva de frente. ¿Por qué? Muy sencillo. No te pongan, no te pongan el escudo. Vamos a suponer que Enrique no lleva el escudo. En este caso lo voy a llevar por seguridad, porque no quiero hacerle daño. Pero si yo embistiera con la espada, como si le pego el árbol. En cambio, con un empujón de escudo, una punta del escudo, o lo mando a cuenca un poquito, que vaya por una cerveza y vuelva, o lo dejo lo suficientemente tocado como para poder avanzar y ganar terreno. Entonces, el arma principal de la firma de duelo de espada y escudo es el escudo. Más contundente, protege, y su único inconveniente es que si me pongo así no veo nada. Básicamente, es un trozo de madera que me tapa la visión. ¿Cuál es la estrategia básica de la espada y el escudo? Mantener mi visión de mi contrincante y obstaculizársela a él para que no me vea algo. Por ejemplo, para esto, vamos a demostrar los cuatro puntos principales del escudo. ¿Vale? Extremo, lateral, extremo, lateral y extremo. ¿Vale? Este extremo es muy débil, no tiene fuerza. El momento de empujo se va. Tiene que ser demasiada fuerza para aguantarme. Y si yo entro con un escudo, va a ser que no. ¿Vale? En cambio, si yo golpeo al centro o a los laterales, me aguanta lo que le eche. ¿Vale? Lo principal es, yo quiero ganarle su punto débil sin que él me gane el mío. ¿Vale? Vamos a ver un par de técnicas básicas y después lo mismo, una pequeña demostración de combate. ¿Veis que el combate con espada y escudo no es bonito, no es artístico, no vamos a pegar. ¿Por qué? Porque necesito estar muy cerrado en mi escudo para poder defenderme del suyo. Por tanto, la prima de espada y escudo es tortuguita. Aquí. Y vamos, poquito a poquito, pasito a pasito. ¿Vale? Luego lo veréis. Un par de básicas, vamos a ver. ¿Veis que lo va a parar? Aquí es parado totalmente y aquí, pues bueno, básicamente, sin la espada y con su escudo no tengo mala. lo siguiente sería una contra, o sea, ¿qué haría yo en este caso? Lo mismo, golpeo, paro con mi espada y las costillas son rotas. Cortillas rotas, hígado, pulmón y el resto puede... Médico, ¿vale? Yo te llevo las pijeras. Vamos a ver qué pasaría en el caso de que Enrique fuera un mal tirador y se equivocara. No lo es, pero lo va a ser ahora, ¿vale? Vamos a ver. Enrique va a levantar el escudo de forma que no vea. Si no ve... Tan sencillo como eso. Arranco, arranco el escudo de su mano, él por inercia no puede ir hacia atrás, tiro y mientras pasa, pues, lo mando a ver al señor que ya lo está esperando. ¿Vale? Básicamente, ¿vale? Son armas, hay que tener en cuenta que estas armas son muy peligrosas. O sea, orientando la algrima a una algrima del siglo XXI, esta arma es muy contundente y es solamente recomendada para tiradores que ya tengan una cierta experiencia. ¿Por qué? Porque cualquier golpe con esto puede ocasionar lesiones. Es muy dura. Ahora veis un poquito, sonará mucho, pero bueno. una de las reglas básicas de la espada y el escudo es no avanzar las piernas. ¿Por qué? Por lo que acaba de pasar. Si Enrique me abanza la pierna directo. Me el protejo con el escudo, su espada no puede pasar y la mía bajo la pierna al suelo incapacitado. Un poquito más. Pues eso. No te explicas lo que da. Hay poco que decir. No era tan malo, ¿eh? No esperaba menos de él. Bueno, más o menos hasta aquí. Para poder demostrar un poquito más esta grima necesita de protecciones muy adicionales, muy fuertes y adicionales. Con lo cual no podemos llegar al nivel de combate que se requeriría. Para lo cual ahora vamos a hacer un pequeño traspaso. Vais a imaginar que lo que vais a ver es real, aunque es un poquito de teatro. Una coreografía pactada para que veáis un poquito las diferencias entre la grima real que hemos practicado antes con Patrick y conmigo a una grima de teatro y después una pequeña variante que es una mezcla entre las dos. Con el grima tocado que vais a ver con Luis y con Jesús. Pero ya pasó. Digo, no lo sacado. Bueno, con Luis y con Jesús para que veáis un poquito algo un poquito más diferente. Esto seguramente suene más de lo que habéis pintado en las películas. Esto es más de películas. Oye, que esto no vale. Vaya, vamos viniendo. Nada, no se tegan. no se tegan. no se tegan. Nada, nada, nada. nada, 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 ¡Para! ¡Dónde está mi espada! ¡¿Qué?! ¡Parece que nada me muerde! ¡Veremos cómo los tienen y afirados! ¡No estoy matada! Dime, ¿ya se me van a matar? ¡No me van a matar, que lo han matado! ¡Sí, que la van a clavar, ¿quién? ¡Mátalo! ¡Que no, que no te maten, hombre! ¡No están cansados! ¡Mamitos! ¡Me están matando! ¡Bueno, esos ánimos! ¡Mamitos! 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 Bueno, teatro, ¿vale? No ha muerto, no ha muerto, no ha muerto, está tranquilo, no preocupe. Bueno, los siguientes van a ser los compañeros de cada traba que van a demostrar la de esta la suya. Vamos a explicar un poco, primero vamos a explicar un poco las protecciones que llevan, ¿de acuerdo? Lo que ven a continuación es que en ambos, los dos llevan protecciones de batalla, los más parecidos a los reales, es decir, llevan un escudo con el embrase lateral que les permite ponerse juntos y al solaparlo, esto ya no entra. De hecho, lleva mucho más refuerzo. Otra característica importante de las armas que llevan, ven ustedes que llevan los dos cotas de malla, ¿vale? Debajo de la cota de malla hay un abrigo acolchado que se llama gambesón. ¿Lo ven? Esta combinación convertía a los caballeros que la llevaban prácticamente invulnerables a cualquier tipo de tajo. ¿Por qué? Porque si yo intento darle un tajo a cualquiera de ellos, el acolchado va a parar el golpe y la cota de malla que lo corten. Además, si la cota de malla es correcta, se abre absorbiendo el impacto. Esto es importante y es importante conocerlo. ¿Qué significa que la cota de malla se abre para absorber el impacto? Que podíamos ver a caballeros llenos de flechas. Pero claro, es como he comentado antes, tiene que penetrar. Como absorbe el impacto, la flecha se queda clavada, pero no llega a causar una herida. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Va ampliando. Y por supuesto, lo más delicado de todo es la cabeza. Y por lo tanto, la cabeza está cerrada. Ya sea con un casco, digamos, con facial o con un casco con... un yermo con nasal. Eso es un detalle importante para que lo sepan. Date la vuelta. ¿Ven ustedes qué está abierto por detrás? Estos son los cascos del siglo XIII. Normalmente siempre tenemos el concepto del casco de cubo. El casco de cubo completo hay que buscarlo prácticamente, podríamos decir, ya para el siglo XIV llena de caballería. Y lo usaban solo para caballería. Cuando descabalgaban se lo quitaban. ¿Por qué? Porque no se ve nada con un casco de cubo. Además, se lo puedo asegurar que no se ve absolutamente nada con un casco de cubo. Bien. En esta, digamos, es decir, estos caballeros son prácticamente vulnerables al tajo. No le pueden dar. Si yo quisiera hacerle daño de verdad a un caballero de estos, necesitaría o una lanza o un arma como este. Esto es un pausal. No va a cortar al caballero. Pero seguro que le rompe un hueso. Es decir, una espada contra un caballero así, es prácticamente... O sea, un individuo así en el siglo XIII es un tanque andando. Bien. Por eso utilizan la espada. Entonces, lo que van a hacer ahora es una combinación mitad esgrima antigua, podríamos decir, mitad esgrima escénica, con una característica importante. Van a puntos y no se mete la punta. Porque si se mete en la punta, se hace en polvo. ¿Por qué? Si tú pones la punta, quiere avanzar. Imagínense todo lo que pesa con la cota de malla. Pongamos unos 120 kilos. Otros 120 kilos. El choque que hay. Si se usan las puntas, se pueden hacer polvo. Por eso realmente lo que se hacen buscando el respeto, buscan tocados en zonas que estén acolchadas. Ahora sí tiene su peligro y su cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, pues, con cuidado. Y, por supuesto, os lo digo ya. Si vemos... El problema es que cuando estáis ahí dentro, el calor que se pasa y el estrés de combate se pasa bastante mal. Y entonces a la gente se le suele ir un poco la pinza. Y es muy normal meterse por decir, estaros quitécicos que os voy a dar yo. ¿Vale? Cuando queráis. Aquí habría habido un golpe en la cabeza. de miración Dadao, dadao. 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 Cuidado. δi'm merk ag Tiola. Dadao tiero, dadao. Dadao, 'dadao, no, de la puketa. Dadao, dice. Dadao. No, no, no. 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 No, no.